¡Muy buenas chiles! ¿Qué estáis? Hoy os voy a enseñar dónde va a estar mi nueva casa He encontrado una zona perfecta, una zona preciosa que habréis visto ya en el último capítulo pero lo he estado dejando renderizando, vais a ver cómo se ve la nueva zona que visitamos ayer pero con los horizontes completamente expandidos, chicos bienvenidos a mi futuro hogar Bueno, os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Desde este lugar ya se ven cositas interesantes, ¿vale? Ahí al fondo hay como un bosque que ahora veremos volando Ahí hay islas flotantes, puede que estas sean mejores que la que vimos ayer Bueno, aquí tenemos una zona nueva con un nuevo rellado, ¿vale? Que me lo haré para que me suelte ya la espada porque ya fixaron el bug donde desaparecían los ítems de los bosses Vamos a ver qué nos ofrece este mundo, chicos Dios, toda esta zona es preciosa, ¿eh? Dios Nah, 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 este es el mundo definitivamente Ahí está la casa de Toad Dios Es que se ven tantas cosas nuevas a lo mejor no lo estáis dando cuenta pero hay un montón de cosas nuevas que no hemos visto antes y que no hemos explorado en la serie porque básicamente no hemos visto estos biomas y bueno, vamos a ir a la isla, ¿vale? Pero creo que hay algo nuevo en la zona de nieve Hay como una torre que creo que no es normal del todo, la vi ayer a la lejanía Vamos a ver si esto es digno para mi persona y para mi nueva casa Se ve igual, saludos Puede que aquí las vistas sean mucho más bonitas, ¿eh? A ver ¡Wow! Es literalmente bonito Dios Esto es muy bonito Esto es muy bonito, cabrón Creo que sí que me tengo que venir a vivir aquí, ¿eh? Es literalmente lo mismo Tienes ojos Dios, quiero vivir aquí, ¿eh? Ahora es una pena porque hay nubes tapando todo pero sí, sí, sí Vamos a esperar un poquito más, ¿vale? Por esta zona pero yo creo que aquí voy a hacer la casa Si me hago el portal aquí para traerme las cosas y hacer la mudanza O sea, ¿este portal será el mismo que este o no, chat? Bueno, creo que lo podemos ver Si me meto directamente y hago el portal y si salgo por el portal que ya crees buena señal, ¿no? Tengo cuatro obsiana Vale Vamos Mira, eso es lo que vi Tat, ¿qué es eso? O sea, eso parece el castillo del rey helado, ¿vale? De siempre Pero hay como una torre extraña, ¿eh? Dios, se ve muy bonita esta zona, ¿eh? Me encanta La zona de nieve Hasta la zona de nieve que normalmente la odio Esta se ve muy bonita, tío Con todos estos arcos y tal Pero sí, es esto, mira Hay como cositas, ¿eh? Hay que investigar bien porque puede que haya cosas ocultas aquí en este bioma Vale, ¿qué huevas es esto? El castillo de Elsa, cabrón Casi muero No sé qué es esto pero no pienso meterme aquí hasta que tenga por lo menos una casa de dos por dos con una cama Pero cuidado A ver, ¿en verdad me podría meter? Si me pongo la cama aquí ¿Qué problema habría? A ver Vale Vale ¿Qué tal? Hay un árbol arriba ¿Esto son escaleras? ¿Esto son escaleras? Vale, menos mal que tengo peso pluma No tiene ningún sentido que haya un árbol aquí ¡Hostia! ¡Cinco perlas! ¡Repa! ¡Mira, diamante! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Esto me lo llevo? Protección 3 Hostia, pero esto esto es para marcarlo, ¿eh? Vale, hostia las helitas Cuidado, cuidado, cuidado estamos al límite, gente ¿Pasa algo si rompo el otro portal, chicos? ¿Pasa algo si rompo el portal que tengo y uso ese material para hacerme un nuevo portal? Vale, a ver Creeper de oscuridad ¿Qué cojones? 10, vale Por esto me doy con un canto los dientes Vámonos a la nueva zona, ¿vale? Donde va a ser mi futuro hogar Tío, si me vengo a vivir a este molino nadie me podría hacer bullying porque es muy bonito No, no deja de extraerte Me voy a hacer una casa decente voy a demostrar que yo también puedo No me distraigo, no me distraigo aunque vea un dragón dorado que suelta diamantes por el culo no me voy a parar no me voy a extraer os lo garantizo ¿Eso qué es? Mind your manner Lo marco, lo marco Uy Tío, es que hay muchas cosas por explorar, ¿eh? Es que es muy bonito esto, tío Eh, hola Lo bonita que es esta casa Imbécil Vale, solo rezo porque el portal de aquí me lleve al portal de arriba porque si no puede ser un poco liada pero bueno Ahí está Dios, qué bonito por favor Esto sí que es una casa en condiciones, ¿eh? Oye, ¿soy yo o tengo la cabeza más grande de lo normal? Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vale, voy a hacer el portal da igual donde lo haga porque o sea, luego lo puedo cambiar de sitio y lo haré bonito Eh, voy a dejar esta cama aquí con el spawn point puesto y vamos a hacernos el portal Qué pesados, ¿eh? Cuidado que se te atrolla el bioma Qué va Hostia, es verdad Cállate Vale, lo voy a hacer en la puntita en la puntita donde no voy a vivir Mira, que se expanda aquí me la pela De hecho, lo haría más bonito que se expandiera aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí Perfecto Por favor rezar porque me lleve al coño Si esto me lleva al techo del nether hemos tenido Mierda ¡Ajá! Rompo esta subo y pongo este portal arriba, ¿no? Dios plan Vale Y ahora pongo esto aquí Barapim, barapam Boom, boom, boom Y wallhacks en 3, 2, 1 Vale Claro ¿Cuál es la coordenada de la isla, gente? ¡Alo! Aquí yo creo que va a funcionar 100% Atentos, chicos Se viene mi isla flotante en 3 2 1 Y se viene isla ¡Eh! ¡Eh! Se viene isla en 3 2 1 Ahora sí que sí a la tercera siempre va a la vencida Facilita para mí la verdad Vale, pues ahora que tenemos este portal podemos irnos al antiguo bioma y empezar a hacer la gran mudanza ¿vale? Entonces este es aquí y este es aquí Joder, sí que me fui lejos la virgen tú A ver cuánto tardo porque a lo mejor hace la mudanza así y es liadota ¿eh? Que sea esta por favor que no me haya confundido porque como tenga que ir uno a uno viendo todos los portales Vale Pues chicos estamos en nuestra maravillosa casa Voy a echar mucho de menos este lugar ¿eh? Cuántas cosas bonitas hemos vivido aquí chicos Ya he terminado la base de mi casa la voy a ir mejorando poco a poco pero ahí está Me he esforzado mucho Vale, y la mesa de encantamientos aquí ¿verdad? A esto no quiero tapar quiero que se vean las vistas O sea, aún me está diciendo que tal el árbol me da miedo tal árbol la verdad ¿Cómo te atreves a interrumpir el sueño del anciano local? Cuántas cosas bonitas hemos vivido aquí Sé que jamás en mi vida conseguiré hacer una zona de encantamientos tan bonita como esta Eso es algo que tengo clarísimo Vale, hay que organizar bien esto Ricardo, levanta el culo nos vamos ¿Cómo me llevo a Ricardo? ¿Ricardo me puede seguir? ¿Se transporta? No, pero si voy muy rápido creo que no se transporta Y es que así no le puedo llevar azotándome la cabeza con su cola y andando por el nether no es práctico no es práctico porque está el portal muy lejos A ver, dejadme que piense ¿Con la carreta podré volar con las elitras? Ojo, ojo Como pueda volar con la carreta ¿No? ¿Lo has probado acaso? ¡Adiós, tío! Mi mecanismo de hacer lava infinita Ya no lo tendré Cosas esenciales ¿Vale? Solo nos vamos a llevar lo esencial Los cuadros ya los cogimos el otro día A lo mejor ahora sí que me vendría muy bien hacerme la mochila Voy a dejarme un montón de mierdas O sea es que no me hace falta una espada de diamante Llegaos a este punto Ender chest Sería muy práctico y muy cómodo Tío, y no hay una manera de conectar dos portales de nether Imagínate que pudiera conectar un portal de aquí a la otra zona y pudiera transportar todo directamente Sería tan feliz Ender chest y dentro mochilas Pero eso equivale a trabajar más de cinco minutos No quiero hacer eso Espérate Para las mochilas ¿Cómo se llama? Pocket Mochil Mogambo Vale Si me hago esto a lo mejor solo tengo que hacerme un viaje más en mi vida ¿Sabes? Vale, calculemos ¿Cuánto me hace falta Santa Vaca? O sea dos Dos más dos cuatro más cuatro ocho ocho de cuero ocho de cuero para hacerme la gorda ocho de cuero tengo ocho de cuero Vale, toda esta mierda es que la voy a dejar es que ¿para qué quiero esto? Me voy a llevar solo lo importante lo esencial ¿Será eso? Un par de cofres que ni cofres me hace falta Coloco Y aquí Y con esto tenemos ocho que debería ser suficiente No Tenemos suficiente para uno pero no para dos Vamos a hacernos cuatro de estos 1, 2, 3, 4 Bacons Vamos, hacemos así Boom, boom y boom Ok, vale El upgrade es con diamante Cosa que tengo bastante O sea que hago Boom, boom y boom No puedo meter dos a la vez así que hago tiki tiki Taka taka Y ahora esto me lo equipo y esto ¿qué pasa? Vale No lo puedo equipar pero si yo meto diamantes aquí Y ahora esta mochila la mando a Cuba Siguen los diamantes ahí dentro Así que puedo usar la doble vaina loca de la que os hablaba Perfecto Organicémonos ¿vale? Para hacer esto bien Cosas que me voy a llevar 100% a mi casa nueva Decoración El corazón del guarden 100% me lo llevo El pico de la vaina me la llevo también Me tengo que hacer el carruaje ¿vale? Que no sé si animal cart Animal cart Vale Ruedas Ruedas Madera Palos Tienes uno afuera Ya pero no sé si es un animal cart porque no me dejaba montar al pibe el otro día ¿Esto cuenta como animal cart? ¿Pensáis? Sí, es un animal cart Vale Mi rey te vas a meter aquí ¿vale? Le pregunto Ay no Le iba a preguntar al árbol sabio algo pero no sabía que En fin Para que me contestara una gilipollez Mejor me busco uno nuevo ¿Vale? Rey Ah, yo también me puedo sentar porque soy un animal Vale, la cosa es si yo consigo meter al perro que no sé por qué nos está metiendo Vale, y ahora yo con esto me pongo los cohetes aquí ¿Podré volar? ¿Qué? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Que acabo de ser papá noel por un puto segundo gente A lo mejor funciona A lo mejor si lo hago de manera delicada funciona esto Uy, uy se acaba de hacer daño cuidado ¿Estás bien? No me reí No, pero Ahí está Voy a probar el nether Un segundo Richard No haría esto por nadie pero lo hago por ti para que veas lo que te adoro y lo que te aprecio ¿Por qué? Apareció debajo del techo el nether ¿Has escuchado algún ladrido? Este perro está en las backrooms ¿Eh? Este perro ya está en las backrooms no sé No, pero ¿por qué me pasa esto a mí, tío? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto, tío? Voy a dejar de llover ya por favor No puedo más con esta casa No puedo más No puedo más Esta maldita esta casa Este hogar está maldito Bueno, voy a hacer lo único bueno que puedo hacer en esta serie ya Y es liberar a todo el mundo Chicos, sois libres Gracias por tantos buenos momentos Gracias por ser mis esclavos sexu... Digo Gracias por darme libros Sois libres, chicos Libres No me miréis así No lo hagáis más difícil de lo que es ya Sois libres Eh, chicos Chicas Vamos a hacer nuestra mudanza Literalmente vamos a comenzar una nueva, nueva vida Me podría llevar los ajolotes pero creo que están a gusto aquí ¿Dónde están? Pascal y Pedro Es que algo me quiero llevar, tío Algún recuerdo me quiero llevar No me quiero ir así De esta manera Pero voy a ir a por el perro ¿A dónde, Andrea? ¿A dónde? ¿A dónde, Andrea? ¡Dame con el ras y voy! Ay, Dios Los ajolotes sí que me los puedo llevar en cubitos Aunque seguramente encontraré la manera de matarlos también y que mueran Pero bueno, cositas, ¿no? Cositas Vale, vamos a organizarnos un poco, chicos Eh, ¿qué me llevo? Pues mira La verdad es que yo ya llegado a este punto ni lo sé Pero bueno Estoy cogiendo cosas por relleno, la verdad A ver, lo más importante Esto, por ejemplo Esto, por ejemplo Esto Los sarcófagos Esto Un par de cohetes me tengo que llevar Vale, aquí están todas las cosas más importantes de mi casa, ¿vale? Como por ejemplo Ancient Anima Boom Vale, me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo Eeeh Uy, uy, uy Esto para hacer esto Vale Vale, esta mochila ya la puedo tirar en verdad O sea, tirar y metérmela aquí, ¿sabes? Y ahora esta me la meto aquí Perfecto Vale, creo que ya está Eh, necesito hacerme un pico Con toque de seda creo que tengo uno Vale, pues Cuidado, ¿eh? Esto puede ser bueno Esto puede ser Buenardo Hago así y así tengo más sitio, ¿sabes? Tío, Ricardo me avisaba siempre de que estaba Aerobrine detrás y eso Y Milton me ha salvado de varias también Y Raspip pues ahí estaba Y el árbol sabio no decía nada pero era gracioso Hemos vivido buenos momentos chicos Pero tranquilos que a Ricardo hay posibilidades de encontrarlo A Juan Carlos también que está por el bosque viviendo su vida También se le puede encontrar O sea por lo menos no han muerto como Milton y Raspip Comienza oficialmente la temporada 3 de Horizons con esta mudanza No nos dejamos nada más, ¿no? Estamos ya en las últimas, chicos Estamos en los últimos momentos de recolectar cosas Hornos me voy a llevar Explota la casa No No Porque sé que en el futuro aunque no sea en esta serie pero sí Yo suelo guardar los mapas de mis mundos y tal Sé que en un futuro me hará ilusión volver a verla Así que la voy a dejar viva Vivita y coleando Chicos Despediros de la mejor casa que he hecho en Horizons Ha sido un honor Ha sido un placer ¿Cuántas historias han sido contadas aquí? Increíble Me voy a llevar a esta cama Y nunca más spawneré aquí Nunca más despertaremos aquí, chicos Nunca más despertaremos con estas vistas Qué tiempos Qué tiempos Adiós Adiós, mis queridos aldeanos No quieren escapar, ¿eh? No quieren escapar Ah, sí Han salido todos a despedirse de mí Gracias, chicos Os echaré mucho de menos Gracias por todos estos momentos Adiós Tú nunca me caíste bien Si veo que puedo meter a Pedro y a Pascal Los meto Iw Vale, me los voy a llevar El único recuerdo, chicos El único recuerdo de esta serie Me los llevo Ahí está Vale, tenemos a Pedro Y a Pascal Adiós, casa asqueros O sea, bonita y preciosa Fue un gusto Gracias por los bonitos momentos Que nos brinda hasta todos Adiós Lo voy a echar de menos Vamos a mirarlo de lejos Por última vez, chicos Ay, lo voy a echar de menos, ¿eh? Me estoy poniendo triste Me estoy poniendo ya nostálgico, tío Yo sé que no me he ido todavía Bueno, volvamos Hogar Dulce hogar Vámonos A Nuestra nueva 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 casa Chicos Isla nueva Vida nueva Yo diría hacer mi casa Por aquí, ¿verdad? A lo mejor llenar esto de tierra Para tener estas vistas, ¿no? Eh, ¿puedo dejar? Esto es el destino Esto es para Pedro y Pascal Bueno, ya arreglaremos Lo que viene siendo el suelo Y tal Lo llenaremos todo Absolutamente todo De esta tierra, ¿vale? Porque la piedra no me gusta Eh... Pero de momento Lo que voy a necesitar Sí o sí Madera Y creo que me traje madera, ¿no, gente? Aquí, madera Perfecto Vale, pues Vamos a empezar Bum, bum Bum, bum Bum, bum Y cofres Me van a hacer falta sí o sí Así que Esto por aquí Vale, y si empezamos a organizarlo bien Y no lo hacemos en plan Fully esquizofrénico Como siempre Espérate, primero Pedro y Pascal ¿Podréis vivir aquí felices? Parece ser que sí, ¿no? ¡Ey! ¡Olé! No, no os vayáis Vale, no me dejéis No me abandonéis ¿Se pueden salir por aquí? No, no ¡Adiós! Ah, no, pero son listos Vuelven al agua Ok Organicémonos un poquito, chicos Venga, vamos a hacer esta que sea Cofre de cosas importantes Eh... Tipo armas Y... Materiales de estos Súper valiosos, ¿vale? Todas estas cosas en verdad Las puedo ir dejando en el suelo Porque después Las puedo picar rápidamente Y colocarlas Donde quiera que estén, ¿sabes? Pow, pow Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí, aquí, aquí Esto aquí Las tumbas de mis mascotas Milton Ricardo y Raspi Es que es en paz Les pondré carteles más adelante Armas y armaduras que no use Esta la de decoración Que la pondré luego Oye, hay como muy poco ruido aquí, tío Es claro, en mi casa se escuchaban perros Gatos Animales Aldeanos Aquí no se escucha nada Es súper triste Lo que necesito ahora es Ir a por madera, ¿vale? El pico está un poco busto Pero el resto está bene ¡Vamos! Dejadme que haga como la base, ¿vale? Corrible, gente Literalmente he puesto una línea ¡Callaos la boca! A ver A lo mejor tapo un poco los ojolotes, ¿vale? Que se aguanten Vale, no la voy a hacer cuadrada Es en lo que siempre peco Hacer casas cuadradas No, señor Not this time Esto va a ser cuadrado Y aquí Puedo hacerlo de que Como que separamos, ¿sabes? Hacemos doble tejado Un tejado Pam Y después otro tejado Pum, ¿sabes? Vale Creo que estoy cocinando algo, ¿eh? Qué horror Gente, por Dios Que acabo de poner solo el suelo Ni siquiera termino de poner el suelo Podéis callaros, por favor Un mes No está asimétrico del todo Pero no hace falta En lo asimétrico está la belleza Como diría alguien Los troncos salidos ¿Cómo que los troncos salidos? Tienes que darle profundidad Fuera del suelo ¿What? En las esquinas, bro En la punta Pero rey Más en la puntita lo puedo Pero por afuera Sois unos animales Que hacen mu Explicaos como humanos No como centollos En diagonal Justo en la piedra ¿Pero cómo que se está bien? Pero que sois moros de fina Que no es lo que quiero hacer Que quiero poner Los troncos Mirando hacia afuera Pero ahí arriba Que sois tontos Que no quiero hacer esta puta mierda En ningún momento Quería hacer esto ¿Y os habéis montado una película? Voy a poner unos ventanales Aquí ¿Qué más? Holden, ¿vale? Holden sus caballos ¿Qué cosa más fea parece Una portería de fútbol? ¿Por qué coño? ¿Se queda una línea aquí? ¿Por qué? En ningún momento Yo quería una línea aquí Haz lo que quieras De todas formas Va a quedar como una mierda Tenía mejor forma La mierda de caja de zapatos Que tenías ¡Ay! No, 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 no ¡Qué asco de casa! ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿No? ¿Lo sabéis? Mira, ya está No, es que la voy a hacer fuera de casa No pienso pasar por lo que pasé La última vez Ya está Fuera de stream Voy a volver Con la mejor casa Que hayáis visto en vuestras vidas, gente Y la voy a hacer Tranquilito Sosegado ¡Qué asco, tío! Es que es una portería Es que Claro, en mi cabeza Es espectacular Porque digo Va Casa moderna Con ventanal Dando las vistas Pero ¿Qué pasa? Que esto es Minecraft Y que una casa moderna Es difícil de hacer A no ser que tengas mods Y los cristales Son una puta mierda Con píxeles Con todas las putas esquinas ¡¿Qué quieres?! Mira, ¿sabéis lo que os digo? Voy a hacerme la casa Fuera de cámaras Pero O sea, fuera de stream Pero Os puedo hacer un timelapse Os grabo un timelapse Así no decís ¡No, qué asco, tío! Voy a ir a por Mis dos perros Así no me siento tan solo Porque esto está siendo El comienzo más deprimente De mi vida ¡Eh! Veo algo, veo algo Veo dos cosas Veo dos cosas ¡Eh, eh! Es el destino Ahí es solo uno Se ha quedado solito Al otro lo han matado Mi tesoro Ven aquí Ven aquí Yo te cuidaré Como cuida Ricardo Vamos a casita, rey A ver ¡No, no, 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 no! Esto fue mala idea, ¿eh? Bueno, no ¿What? Eh, aquí hay algo grande, ¿eh? Dentro de esta casa Dentro de aquí hay algo grande, gente No estoy para descubrirlo ahora mismo ¿Vale? ¿Vale? Ricardo Enamórate Enamórate de mí Y te voy a obligar A creerme ¡Bien! Buen chico ¡Ay, tiene collar verde! ¡Qué mono! Buen chico Creo que ya lo puedo dejar aquí Y ahora Me va a seguir, ¿verdad? Buen chico, buen chico Vale, os diré solo una cosa, ¿vale? Para el siguiente capítulo Me inspiraré un poquito Pero Lo que sí que voy a tener Es esta portería Y va a ser la mejor El mejor ventanal Que me hayáis visto en vuestras vidas Con las mejores vistas O sea, va a ser Espectacular Rey Bienvenido A tu nuevo hogar ¿Qué opinas? Le encanta Está sonriendo Al travesaño Y gol, 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 gol Lo habéis conseguido Esta mascota Se merece vivir conmigo Te voy a llamar Pelota ¡Cristiana! Si quieres Suscríbete Y ¡Dale al like! Si quieres Ni 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 ¡Gracias!